Dale, dale Claro que sí Bien, ¿quién no le ha dado? Háganse para atrás, háganse para atrás Todos, dale, dale, dale Todos le van a dar A ver, a esa niña, ahorita le van a dar A la bebé, ahorita le sigue después de esta A ver, espérate, espérate, hace para atrás Todos, dale, dale, dale No le hagas el vino, porque si lo quieres, tienes el camino Ya le diste uno, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó Muy bien A ver, ese pequeño, ese pequeño, échale Háganse para atrás, pásame el garrote Pásame el garrote Muy bien, háganse para atrás Todos Dale, dale, dale No, pues recio, recio Dale, cuídame este Quieres el camino Dale, recio, dale Ya le diste uno, ya le diste uno Ya le diste tres y tu tiempo se acabó A ver, ese niño, pues a ver, ese niño Háganse para atrás Háganse para atrás Todos Dale, dale, dale No quieras el vino, porque si lo quieres, tienes el camino Ya le diste uno, ya le diste uno Todos le van a dar así Ya le diste tres y tu tiempo se acabó